Camina conmigo un rato Olvida lo que te enseñaron No sirve a mi lado que puedes perder Si quieres hacemos un trato Y si aguantas el paso no me vuelves a ver Camina conmigo adelante Y dime por dónde debieras seguir Es fácil hablar del pasado Un poco más complicado del porvenir Elige el camino correcto O el camino más corto El que creas mejor Si quieres hacemos un trato Y si aguantas el paso no me vuelves a ver Ven y camina conmigo O cambiamos de pie Ven y verás que al final No lo hice tan mal Ven y sé fuerte Y que la suerte no te falte Ven y camina conmigo O cambiamos de pie Camina conmigo Camina conmigo Quiero ser testigo Ver lo que sabes hacer Que yo no te fallo Que yo no te fallo Ni te falto al respeto Y mi palabra es de ley Exige lo que me exigiste Lo que mereciste Y que nunca te di Si quieres cerramos el trato Y si aguantas el paso No me vuelves a ver No me vuelves a ver Ven y camina conmigo O cambiamos de pie Ven y verás que al final No lo hice tan mal Ven y sé fuerte Ven y sé fuerte Ven y sé fuerte Ven y que la suerte no te falte Ven y camina conmigo O cambiamos de pie Ven y sé fuerte Ven y que la suerte no te falte Ven y camina conmigo O cambiamos de pie Ven y camina conmigo Ven y camina conmigo Ven y camina conmigo Ven y camina conmigo